Ambos equipos, se dice canteador de la liga, sin embargo, campeón y ha sido muy fuerte. Sí, bueno, nos ha costado. Yo hablo de lo de mi equipo. Sí, nos ha costado, más allá de que iniciamos bien los dos primeros partidos con dos triunfos, después vino un empate y posterior las dos de ropa. Una en Neón, la otra en casa. Y sí, nos ha costado muchísimo. En eso realmente estamos trabajando en ello. Sabemos de que contamos con el mismo plantel, que ahora hemos tenido muchas bajas, muchas lesiones. Y bueno, trataremos sobre todo el día de mañana jugar. De tu atuado, este equipo tiene que ir en búsqueda de los dos triunfos. ¿Dónde nota esa falta de confusión respecto a lo que ha mostrado Santos? No, pero es en todas las líneas. En todas las líneas nos hace falta mejorar mucho el colectivo y el individual. Cada uno se está ocupando de estar cada vez mejor. Entonces, en ese sentido, no es de que señales alguna línea, algún jugador. Yo creo que cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando no lo hacemos bien, también estamos en factor. ¿Es fácil decir que mañana hay que ganar como sea? No, no es como sea. No es como sea. Tampoco estamos tan desesperados. Es decir, hay que rasgar puntos de donde sea. Este equipo tiene bien definido, sabe a lo que juega. Tenemos jugadores para salir tranquilamente y sobre todo brindar un mota. ¿Ven más tensos que consumen a los muchachos? No, no. Eso realmente es el trabajo de uno, de mi cuerpo técnico. Tratar de que estén tranquilos en ese sentido. Más allá de que a todos nos surge, a todos nos duele no hacer bien las cosas. Pero el equipo ha trabajado bien. ¿Dónde radica la vulnerabilidad de Pachuca? ¿Uno se puede aprovechar? No, yo creo que cada uno tiene sus lados flacos y sus lados fuertes. Para mí yo veo un equipo fuerte, más allá de que si no ha tenido la confusión debida, pero que tiene, que tiene los ejemplos. ¿Qué significa para usted enfrentar a Hugo Sánchez como entrenador, luego de haber compartido tantas convocatorias de selección? Sí, bueno. Me va a dar gusto primeramente saludarlo y bueno, cada uno va a defender su playera. Va a ser un encuentro bastante agradable porque siempre tuvimos buena amistad dentro de la selección y bueno, me va a dar gusto saludarlo. ¿Cómo se llevaba? Muy bien, la verdad, muy bien. No había al contrario. Él era un tipo muy simpático. No bueno, era... No bueno, porque fue hace algunos años cuando estuvimos en la selección. ¿Cómo lo ves como técnico de este equipo? ¿Cómo lo ves como técnico de este equipo? Pues, por algo fue mi campeón. Algo, muchas cosas buenas debe de ocurrir. Más allá de que hoy no ha tenido un buen inicio como algunos de nosotros, pero sin duda que tiene mucha capacidad. Oye, profe, ¿cómo ve usted desde afuera el setamen de la Copa de Día? Porque ustedes no están en la Copa ciertamente, pero ¿cómo se ve desde afuera? Muchos dicen que sí les sirve, otros que es muy complicado jugar con los partidos. ¿Cómo se ve? Entonces, ¿quise que hubiera querido estar ahí? No, yo prefiero privar con la Libertadores o con la Copa, eso sin duda. ¿Por qué? Porque son torneos que te representan más. Entonces, yo creo que al estar involucrado sí te daría el punto de vista hoy. Uno lo ve como aficionado, pero sí he escuchado a muchos entrenadores que no les ha gustado. A otros sí, que le ponen la seriedad de vida y todo. Y pues son clubes, los clubes grandes siempre van a querer ganar. Pero, desde tu vista de que el técnico ha sido el técnico para los aplicar esfuerzos, para pelear los competencias, ¿de ese punto de vista no le da cuenta? Te vuelvo a repetir, yo veo en algunas ocasiones a jugadores que normalmente no aparecen los fines de semana. Entonces, eso quiere decir que tienes la oportunidad porque tienes un plantel amplio y no tienes ningún problema. Pero ya cuando se está avanzando, ahí sí realmente tienes que meter a la gente, a usted, que es el peso.